Llegó el momento de decirle a mis hermanos que ya no pago esta gran solentidad. Si Dios pervive nuevamente que a su siervo vuelvan de nuevo y nos tendremos que mirar. Si Dios pervive nuevamente que a su siervo vuelvan de nuevo y nos tendremos que mirar. Yo no quisiera que el momento se llegara, porque te amo con sincero corazón. Lo que quisiera es que el tiempo regresara y nunca, nunca separarnos de su amor. Lo que quisiera es que el tiempo regresara y nunca, nunca separarnos de su amor. Nos es muy duro el momento que hace tarde, porque tu amor por el nuestro ya se unió. Es como un fuego que no se puede apagar, ardiendo siempre en medio de la tempestad. Es como un fuego que no se puede apagar, ardiendo siempre en medio de la tempestad. que no se puede apagar, ardiendo siempre en medio de la tempestad. Y a la iglesia que nos ha dado esta participación bênis también, ardiendo siempre en medio de la tempestad. Que no se puede apagar, Y a la iglesia que nos ha dado laief en medio de la tempestad. Y a la iglesia que nos ha dado la tempestad. Que solo tenemos quetar, se pouvoir apagar, que nuestra damaiία que nos trabajara, Y a la iglesia que nos ha dado la tempestad, que秒, que propertiesas de diferentes no Minsk que ăniss conjoack. y a la iglesia de la tempestad. Y a la iglesia que nos ha tenido Jan Pinhecha kinetic . nos hemos encontrado a nuestro Dios. Todo el favor que de vosotros recibimos está en la presencia del Señor. Que nuestro Dios siempre va a recompensar con la corona de la vida eterna. Que nuestro Dios siempre va a recompensar con la corona de la vida eterna. Dios no es injusto para ti, a nuestras obras de amor y fe a su siervo le mostró. ¡Vendrá el momento que el Señor les pagará! 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 Y el Señor les pagará nuestra labor. Por lo demás, a la vez que no nos marchamos, y el Señor les pagará nuestra labor. Gracias. 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 Si. No, no me digas. Gracias. Once. A встречa. Justo. Vamos. A cargo de aquí. Vamos. Rápido. Ya lo voy a guardar Ya lo voy a guardar Anda abre al tren Bien en mal estado hermano Ya llevo comidita Solo a ver al tren Ya lo voy a terminar el camino Iba a regresar y se va a acabar en el camino No, el tren voy a llevarlo solo No, el tren voy a llevarlo Cuando sale ese porque ese está Cuando sale ese porque ese está No, ahí va a llevarlo No, ahí va a llevarlo Bien Ahí está el viejo Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ahí está la mesa ahí Ahí está la mesa Esa es la más grande 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 Opa Aquí es todo lleno de mes Pasteis Ah, ahí hay panito, ve Aquí hay pan para que llene, ve Un poco Para que llene la carmen carlos ya no puedo levantarlo si hombre es que oscuro si mira vamos por aquí estamos debe de conocerlo si no va a decir su esposa que no vino a la tarde si hombre ahí está la presidenta de los jóvenes ahí está la presidenta de los jóvenes este es el pueblo de Dios que le da la compadre que regresa de la festividad de atenedores gracias a Dios hasta aquí en el 0 hasta aquí en el 0 ahí está el hermano Fabricio aquí las hermanitas que vienen de vehículos hermanos gracias